A los haters, a los que no les gusta nada, y a los que les gusta todo, a esos que creen y a los que no creen, a ti que trabajas así y no así, saber la historia está bien, pero si no la sabes, no pasa nada. Nadie tiene por qué decirte que no puedes o que no perteneces a cierto lugar, la pertenencia es uno mismo y está en ti elegido. ¿Te gusta? Cómpralo, correr, caminar o si prefieres andar, incluso sin moverte, nada es lo correcto, nada está mal, muy temprano al despertar o muy tarde después del trabajo, incluso antes de dormir, es un buen momento. Blanco, negro o de muchos colores, diferentes texturas, diferentes sabores y olores, todo lo que tú quieres saber, está ahí, búscalo, está aquí. Comenzamos. ¡Bienvenidos! Muy conmovedor tu speech y todo, nada más dilo sin llorar, por favor. Nada de llorar, lo primero en la lista es la visita que hicimos a la tienda de stacks que estuve ubicada en Parque Toreo. Sí, grabamos un par de tomas ahí y pues vean lo que pasó. Vamos, vámonos. ¡Ven qué verdadera joya el rack de Stans que está ahí! La verdad es que está bastante surtido, tiene bastantes cosas, muy completo. Para la gente que no sepa qué es Stans, Stans es una compañía norteamericana de calcetas. Salió más o menos 2009, por ahí sí, ¿verdad? 2009. 2009. Más o menos y han tenido colaboraciones con licencias bien importantes, güey. Por ejemplo, Hello Kitty, que es una de las marcas más vendidas en el mundo. Star Wars, que es otra de las franquicias súper importantes. Y favoritas tuyas también. De mis favoritas. Tú me regalaste, de hecho, unas. Yo te regalé las de Chuck Berry, te iba a decir. Las de Chuck Berry, ¿no? Las de Chewbacca. Las de Chewbacca. También tienen las de la NBA, güey. De hecho, han sido dos veces, dos años consecutivos, la calceta oficial de la NBA. Y más de esa elección, ya tenemos aquí las elecciones. Las que yo pedí, la tuya y la mía. Y esta es la elección de nosotros. Estas son las de Kevin Lyons. Para quien no sepa quién es Kevin Lyons. Kevin Lyons es un director creativo de... Vive en Nueva York, este cuate. Y ha trabajado con marcas muy importantes. Como Adidas, como Colette, como... The Sword, Huff, Bans, Steakombers. O sea, en reducidas cuentas, el güey es un perro. Sí, está muy cabrón este güey. Y ahorita tiene esta colaboración con Stans. Y esta colaboración yo la veo mucho en pareja. A mí me gustó para compartirla con tu novia, con tu hermana. ¿Qué quieres compartir con mi novia, güey? Tú ten tu novia. No, no, no. Yo compartirla con mi novia. Ah, ok, 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 ok. Yo me pongo estas, me las veo perfectamente yo. Y préstame estas y se las pongo a mi noviazita. Imaginaria. A mi novia imaginaria, así. Sí, la verdad es que yo las veo bien. Con unos tenisitos chiquitos. A mí las de Morra, por ejemplo, Stans mid blancos, güey. Creo que podría funcionar, ¿no? Pero esto podría ver a mi novia en sus Stans mid con esos. Yo preferiría, en Morra, no sé lo que vayan a decir las chicas, pero unos Vans Era totalmente blancos. Unos Sleep Bomb también, a lo mejor, ¿no sabes? Y en estos, pues igual, unos, pero totalmente negros. Unos 6X, G-Light 3 o 5. O 5, totalmente negros. También unos Vans Era totalmente negros, tal vez. Unos Running, unos Supra. Unos Hammer. Unos Hammer Run. También podrían verse bastante bien. Y esta es la elección que yo ocupaba hoy. Yo te presento algo que elegí y lo elegí por ti. ¿Por qué? Mira, no más de quién soy. Marc González. Marc González. Marc González es uno de los patinadores más influenciadores, más importantes, más conocidos. Y que han tenido bastantes, igual... De tus favoritos, ¿no? Pues, no, sí es de mis favoritos, sí me gusta. De hecho, estos fantasmitis están ahí en la tienda de Supreme de Brooklyn. Y tienen ahí, que apenas acaba de abrir, y tienen ahí algo, una historia importante. Fíjate, yo elegí esto. Está bien interesante. Generalmente, los calcetines vienen en pares. En esta ocasión, ¿no? Vienen tres. Para eso del monstruo y la lavadora, el terror de muchos de nosotros. Y entonces, pues, tú lo que puedes hacer es, si eres como muy tradicional, los dos negros, ¿no? Si ya eres como más rotón como yo, te pones uno negro y uno blanco, que trae un diseño este negro, o este que trae otro diseño, y te los pones a la de acá. Eso me gusta como para los que le ponen la veladora al calcetín que se perdió, ¿no? Sí. O le rezas a San Cucufato. Para que salga el calcetín. Ajá. Sí, bueno, pues esas fueron las elecciones de nosotros. Mark González, Kevin Lyons, con Stans. Justo cuando llegamos a la tienda, lo primero que me llamó la atención fue ese par de gorras que vi. No inventé. Buenísimas. Y estas gorras son de una película de 1980, de los 80, por ahí. Como del 89, por ahí. Casa Fantasmas, Ghostbusters. Esta, yo escogí la de Pegajoso, ícono de los Casa Fantasmas. Trae una parte de la visera, la trae en una pizza. Y está bastante buena, ¿eh? Está, está cotorra. Está muy bonita. Yo escogí esta de El Hombre de Malvavisco. Y a mi gusto, este es el villano como más bonito, más tierno de la historia de las pelis. Y aparte, el más icónico de la película. Sigourney Weaver. Bill Murray. Papu de Papus. Y el monstruo de Malvavisco. La verdad es que es una película que no tienes que saber como mucho. Tiene una trama muy simple, pero logró algo que muchas películas de terror no. Ese toque entre acción y comedia y horror. O sea, está muy padre la peli. Y tener una muy mala versión 2 hace poquito, ¿no? Híjole, de eso mejor ni hablamos, mi niño. Yo creo que le pasamos al siguiente tema. Pues les tengo que contar que en este sillón hay un maldito traidor. Alguien me traicionó y no me invitó al concierto de los Red Hot Chili Peppers. Yo no sabía que querías ir. ¿Quién no quiere ir al concierto de los Red Hot Chili Peppers, por Dios? Al final ni yo sabía si iba a ir o no. Terminé yendo y esta es una reseña que hice para todos ustedes. Esta es mi reseña que hice para todos ustedes. Ya, ya, vamos a verla. Ya, ya, vámonos. Red Hot Chili Peppers es una de las bandas californianas más importantes que existen. Es de esas bandas que tienes que ver. No estaba seguro de poder ir, pero las circunstancias se dieron y esto fue lo que pasó. En este tipo de conciertos te encuentras a todo tipo de gente. Desde el que compra la taza, la playera, aquel que compra la gorrita y termina perdiéndola por años y hasta ese que se equivocó de banda. ¿Te sobran boletos? ¿Te sobran boletos? Me organicé con un buen amigo al que no veía desde hace tiempo. Y fue así como logré meter mi cámara, pero al final no sirvió de nada. Se acabó la pila. Después de una preventa algo apretada, donde los boletos se agotaron casi al momento, logré conseguir un lugar para mí, lejos de esa tan codiciada área general, pero muy cómoda para poder disfrutar de unos buenos tragos. El concierto empezó flojo, pero fue agarrando ritmo con el paso del setlist. Algo interesante fue la pantalla de leds dinámica con la que hacían figuras y en donde seguro muchas fotos buenas saldrían. No faltó el homenaje a los rescatistas que ayudaron en el pasado sismo, donde la banda se emocionó al ver la bandera de México. Realmente una buena noche, no tan buenos tragos y buena compañía. Se ve que se puso perrísimo el concierto de los Red Hot Chili Peppers. Se puso bastante bien, traen ahí varias cosas y pues es una buena producto. La verdad es que yo te sigo odiando un poquito, ya muy poco, pero pues bueno, voy a dejar eso en el pasado y ahora lo que importa es el presente y te quiero preguntar, ¿qué traemos para plato fuerte? Traemos de plato fuerte estos G-Live que nos mandó la gente de Stacks. Son los cinco y es en un color grey muy padre. Es negro con color menta. Es una silueta de las clásicas y tienen aquí un rollo de diseño de la lengüeta. Cuéntame. Ah, mira, esto tiene un motivo. La lengüeta le hicieron un rediseño porque tenía un problemita, como que se deslizaban. Entonces, la verdad es que fue un cambio que no afectó para nada a esta clásica silueta y está muy padre. O sea, lo puedes usar con lo que te imaginas. Me lo imagino con unos jeans azules sin problema, unos jeans negros y hasta unos jeans blancos. Así, a la Freddie Mercury. I want to break free. Break free. Eres el bebé más guapo de internet. Sí. Entonces, está lo mismo si te es blanco, negro, café o morado. Va, pues esta es la silueta que a mí me mandaron. ¿Y a ti qué te mandaron? A mí me mandaron estos. Son una joya. Se llaman Supra Oku. Estos son de la nueva línea de Supra. Salen totalmente de la línea. Quítate uno porque lo quiero ver. Salen totalmente de la línea tradicional de Supra. Son más como unos hiking boots, pero urbanos. Entonces, la verdad es que son muy cómodos. Yo ya los traje todo el día. Son comodisísimos. Se los recomiendo muchísimo. Los veo bastante bien. Es una silueta muy diferente a lo que maneja Supra regularmente. Sí, totalmente diferente. La suela se ve bastante, con bastante tracción. Que es justamente lo que, para lo que dices lo del hiking, ¿no? Sí, es que están inspirados en el hiking. Cenderismo. 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 Y, pues, están padres. Yo me acuerdo de haber visto unos negros de este año. En el showroom, una vez que fuimos al showroom de Supra, hace como seis meses nos enseñaron antes los samples a nosotros. Está súper padre. Bueno, pues, toma. Muchas gracias. Ya casi nos despedimos, pero tenemos regalos el día de hoy. En este primer programa vamos a tener regalos. Vamos a tener unos boletos para el Festival Nacional del Globo en Teques. Es el 21 de octubre. Se va a poner buenísimo. Toca Capital Cities a la banda que le guste. Puede ir. Aquí tenemos los boletos. Y creo que también moderato, pues, hay gusto culposo, ¿no? De varios. ¿Esto fue todo por hoy? Esto fue Show Your Tongue. Estén pendientes de lo que vamos a tener aquí en el programa. Los siguientes episodios. Nuevos eventos, nuevas siluetas, nuevas colaboraciones. Nuevas cosas para mostrarles. Y, pues, nada. Cámara. Ahí se ven. Sube tu foto a Instagram y usa el hashtag ShowYourTongue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!